si se ha perdido la paleta ¡AY! 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 естisimo cuidado! cuidado ya se time nada La gente que critica porque estén en vivo La gente que vive criticando a la gente en vivo Usted ve porque hay que andar en la calle protegiendo a la gente de trabajo Miren eso No se lo salgo ahora